Muy, pero muy buenos días, buenos días. Hoy es miércoles, día del amado arcángel Gabriel, el arcángel de las muy, pero muy, pero muy, muy buenas noticias de la Virgencita María. Y estamos aquí con su presencia, la presencia de nuestro Padre Celestial a través de sus amados ángeles, arcángeles, gigantes del cielo, la Virgencita María y los elementales, las hadas que nos están ayudando, nos están entregando grandes y grandes noticias. Bienvenidos. Este es el programa Fortuna Divina que les trae la fortuna para que puedan cumplir sus sueños, para que puedan materializar todo lo que está en su corazón, todo lo que está en su mente para la familia, para ustedes, para su presente, para su futuro. Y vamos a comenzar el programa entregando el ángel del día, el ángel del día miércoles, que es hoy 24 de abril. Es la regencia del amado ángel Menadel, así se llama el ángel que acompaña a las personas que nacieron un día como hoy, 24 de abril, y es el ángel de la liberación. Pero este ángel Menadel tiene un trabajo muy importante porque nos ayuda a proteger, protege la familia, protege nuestro trabajo, protege nuestros hijos, protege nuestro hogar, liberando, sacando todo lo malo, sacando todos esos agregores. En angiología llamamos así, agregores, todos esos seres que se quedaron de energía negativa y que están bloqueando a la familia, bloqueando todo lo que nosotros estamos haciendo. El color del día es azul, azul por la protección del ángel Menadel, y el cuarzo, el aguamarina. Y las personas que nacieron un día como hoy tienen suerte en las terminaciones 36 y 50. Qué bonito el ángel del día de hoy, Menadel. Y damos la bienvenida a las personas que en este momento se están conectando. Antonio allá en Cartagena, don Antonio, muy buenos días, saludos a su esposa, Sofía Ibarra. Áñez, Yolanda, Angélica, Luz Estela, Claudia. Bueno, bienvenidos. En la medida que se van colocando, acá se vayan ustedes reportando y yo les voy enviando su saludo. Y comenzamos entregando las súper excelentes, buenas, súper buenas noticias del día de ayer. Nosotros estamos entregando las buenas noticias del amado Arcángel Gabriel. Y las noticias del amado Arcángel Gabriel tienen que ver con estas razones. A las 9 de la mañana estamos entregando para Sagitario 3.42 y ven Astro Sol. Últimamente el astro nos ha estado entregando muy buenas noticias. Desde la semana pasada hemos tenido como 5 o 6 aciertos, incluso uno de 4 cifras. Las 3 también pagan. Ayer les estaba contando a ustedes que la forma de jugar el astro es más o menos con 2.000 pesos. Le colocan 500 pesos al número y al signo que ustedes quieren. Y el saldo 1.500 pesos se le coloca a todos los demás signos. El mismo número, pero con todos los otros signos. De esta manera quedamos cubiertos. Entonces, las personas que jugaron ayer 3.42, que salió con Escorpión, lo pueden haber jugado con Sagitario, pero lo colocan a todos los signos. Entonces, ahí ganan por lo menos 600.000 pesos. Ese es el premio para las personas que tienen el número de 3 cifras y el signo. Que esa es una súper buena noticia. Otra súper buena noticia. Tauro, 2.34. ¿Te acuerdas que les decía, salió una escalerita, el 2, el 3 y el 4? Pues ahí lo tenemos, con Sinuano. El sorteo del Sinuano, que es en Córdoba. Este sorteo también nos ha estado trayendo muy buenas noticias desde hace dos o tres meses. Hay que tenerlo muy en cuenta. El Sinuano, 234. Y también hay otro, a mí casi no me gusta estar nombrando. Cuando salen así combinado el número. Yo lo agradezco mucho. Pero es que varias personas me escribieron para decir que habían ganado con este número. Dimos el 3.600 y quedó 6.300. Con Paisita. Entonces los cuatro números, pero en combinado. Allá en Antioquia les gusta jugar bastante así con el número combinado. Y también es válido porque se rescata también un muy buen dinero de la apuesta. El 3.600 y el 6.300 quedó. Con estas noticias comenzamos el día. Vea, yo les estoy entregando y comenzamos con muy buenas noticias cada programa. Y así tiene que ser. Y comenzamos a entregar los números. Por favor, comparten el video. Hay que compartir el video. En la medida en que ustedes vayan compartiendo el video, yo les voy entregando el número personalizado. Esa es la tarea. Es el compromiso de ustedes. Compartir el video para que las noticias lleguen. Para que las bendiciones lleguen. Para que los frutos que papá Dios quiere entregarnos a nosotros, a todos los hogares en Colombia, puedan llegar. Y lleguen a través de este medio. ¿Y cómo les va a llegar? Compartiendo el video. Que las demás personas también puedan ver y puedan recibir. Eso que ustedes están recibiendo en este momento. La información. Compartir el video. Y vamos entregando para Aries 3146. Ustedes comparten el video y luego piden el número. Y yo hoy voy a entregar más números personalizados para que ustedes puedan estar todavía mejor atendidos. 413146 para Aries. Que llegue, que lleguen las bendiciones a más personas. Ayer me escribían bastantes personas que habían ganado con el astro. Y pues eso me pone muy contento. Me pone muy feliz. Porque esa es la idea de este programa. No estamos cobrando por entregar ningún número. Es una información que viene del mismo corazón de nuestro Padre Celestial. Y para Aries el 438. 438 para los nacidos en Aries. Que es el primer signo del elemento fuego. Y comenzamos a entregar los números personalizados a las personas que ya hayan compartido. Hay que compartir. O sea, ustedes comparten el video y luego piden el número. Después de que piden el número, les entregamos el número. Vamos a entregar el número para María Fernanda Selly, mi buena amiga. María Fernanda. Número 9010. MAFE. Ese es su número. Pero este número hay que estarlo trabajando por lo menos un mes. Aquí no quiere decir que durante el mes tengan que estar jugando todos los días el número. No. Ustedes, en la medida en que tengan una muy buena relación con Papá Dios. Él le va a estar entregando las señales. Tanto de la lotería. Como del día. Aunque yo le estoy dando acá más o menos pistas. Estamos rondando muy bien, sincronizando muy bien con los sorteos del astro. Estamos rondando muy bien con los sorteos de la caribeña, del sinuano. También estamos muy bien con los sorteos del dorado. Entonces, por ahí y los paisitas. No nos vayan los paisitas en la semana que nos están trayendo muy, pero muy buenas noticias. Continuamos entregando los números para los signos. Primer elemento, primer signo con elemento tierra. Tauro 3763. Las personas nacidas en Tauro les gusta mucho la comida. Le gusta la buena vida. 595 también. La de tres cifras para Tauro. Las consultas de orientación. Las personas que tienen problemas en su familia, que tienen problemas con sus hijos, tienen problemas con su esposo, con su esposa, en el trabajo. Bien, pueden tomar una consulta de orientación con los amados ángeles. 320-241-1099. Y las personas que tomen esta consulta les va a llegar a su casa un kit. Con elementos de apoyo. Elementos que les van a ayudar a mejorar bastante la energía de ustedes para que puedan resolver sus problemas. Les va a llegar un jabón, les va a llegar un baño, la vela de petición, la esencia. Es muy posible que hasta una medallita les llegue. Y todo esto es para reforzar lo que ustedes tienen en su corazón. Que se resuelvan esos problemas. 320-241-1099. Las consultas se hacen vía WhatsApp. Así es que la pueden tomar tanto las personas de Bogotá como las de fuera de Bogotá. No tienen que desplazarse a ningún consultorio. Desde su mismo teléfono pueden atender la consulta. Continuamos entregando los números personalizados. Y dice don Antonio que ya compartió. Listo, don Antonio. Ya le entregamos su número. Compartir el video. Vamos a colocar que compartir el video. Inmediatamente les entregamos su número. 4762, don Antonio. Muchísimas saludos allá a doña Inés. Colocamos para que pueda ver bien su número. Listo, don Antonio. 4762 es su número. Y las personas que deseen su número personal. Por favor, comparten el video. Hay que hacer que esta bendición que están recibiendo ustedes llegue a más personas. Llegué a más hogares que lo están necesitando. Continuamos entregando los números de los signos. Para los gemelos del Zodíaco. Géminis. 1920. Y el 953. Son los dos números recomendados por el reino de las hadas. Las hermanitas menores de los ángeles. Para cáncer. 1871. Y el 686. Las personas nacidas en cáncer son muy sentimentales. Son las chicas que se convierten en amas de casa. Y son muy proteccionistas con los hijos. Con su esposo. Son muy buenas amas de casa. Son excelentes mamitas. Una chica cáncer. Vale la pena tenerla como esposa. Ayuda. Colabora bastante. Continuamos entregando los números personalizados. ¿Y cuál es el requisito? Únicamente compartir este video. Comparte el video. Y aquí aparece en mi lista para entregar el número personalizado. Para que pueda recibir. A ver. Le entregamos a Mari Ramos. Para Mari. 5833. Sería una pachita de 3, 3. El 33. Blanquita. Un abrazo. Bendiciones. Blanquita. Vamos a colocar acá para que pueda ver bien su número. Blanca. 5833. Continuamos entregando. Hay que compartir. Compartir el video. Si ustedes comparten el video. Le va a llegar la bendición a más personas. Y ustedes quedan contentos en su corazón. Y papá Dios hace que multiplique lo que ustedes están pidiendo. Llegamos a esta sección. El significado de los sueños. ¿Qué significa soñar con los perritos? Porque hay muchos sueños en donde aparecen los perritos. Pero soñar con perros. No siempre es lo mismo. Entonces si los perritos están dormidos. No hay ningún problema. Estamos muy bien con los amigos. Con todas las. Con la familia. Pero si el perrito está de pelea con otro. Con un gato. Es porque vienen enemigos. Y enemigos muy fuertes. A traer un conflicto a la casa. Si la peleas con otro perro. Es muy posible que uno de esos que llamamos amigos de nosotros. Se convierta en un problema. Entonces hay que tener cuidado. Si el perro lo está atacando a uno. Si es un solo perro que nos está atacando. Con mucha fiereza. Es porque se va a enfrentar un problema. Grande. Y hay que pedir ayuda a los ángeles. Para que nos dé la protección. El número. Para los que se sueñan con perritos. Independientemente. De si están dormidos. Si están peleando. Si están peleando con un gato. Si están peleándose entre ellos. 52, 58. Preferiblemente cuando los perritos están jugando. O están dormiditos. O están en una situación en donde están disfrutando de la vida. 52, 58. Es el número que dan el sueño con los perritos. El signo de Leo. Que es el segundo signo con el elemento fuego. 60, 30 y 5. Y el 3, 20. Ya, 3, 20. Qué buen número. Para Virgo. 90 y 9, 10. Hoy está rindiendo porque así debe ser. Y el 9, 23. 9, 23. Para los nacidos en Virgo. Ya se aproxima. El mes de mayo. Que es el mes de la Virgencita María. La Virgencita María nació el 8 de septiembre. El mismo día que nació mi señora esposa. El 8 de septiembre nació la Virgen María. Y mayo es el mes de la Virgen. Continuamos entregando los números personalizados a las personas que hayan compartido. ¿Qué nos dice Andrés? Vamos a colocar unos comentarios. Dice Andrés Contreras. Que súper. Gracias Andrés. Un abrazo. Bendiciones. Blanca. Ya le entregamos a Blanquita. A ver. Lady Montaño Granja. Ya compartió. Ya cumplió la tarea. 30, 97. Vea. Qué número tan bonito. Para Lady. Un abrazo. Vamos a colocar. Aquí quitamos. La leyenda. Para que pueda ver su número. La simbología. La simbología de las hadas. Es una simbología espectacular. Está en todo. En esa irradiación del rayo verde. Y está el toque. Las varitas. Las hadas tienen una varita. Ellas sí. Hacen que se puedan cumplir los sueños. ¿Se acuerdan del hada madrina? Pues exactamente. Las hadas hacen que nuestros sueños se puedan cumplir. 30, 97. Para Marisela. Listo. Copiado el número. Perfecto. Continuamos. Para Libra. 0, 5, 33. Vea. Ya salió otro 33. Está repetitivo. Hay veces los números, como son números que vienen del cosmos, como un concierto, porque se están creando universos y también se están manteniendo los ya creados. Y toda esa creación se mueve en un concierto de números. Esos números, pues por eso son repetitivos. El 33 se está repitiendo una y otra vez. El 3. Viene el 4, 65. El 3. Hay que tener en cuenta mucho el número 3 para estos días. Para Libra. 4, 65. Y seguimos entregando los números personalizados para las personas que comparten este video. Dice Andrés que ya compartió. Vamos a entregarle el número para Andrés Contreras Robledo. Con mucho gusto, Andrés. Vamos a entregarle su número, su número. Ganador. 7124, Andrés. Vea, retiramos acá. Para que pueda ver la simbología y el número Andrés, 7124. Ya habéis entregado más números personales para entregar más la bendición. A mí lo que me interesa es que muchos de ustedes se puedan beneficiar. Así como las personas que me escribieron el día de ayer contentos, súper felices, porque habían podido solucionar varias cosas que tenían en su mente, en su corazón, que no habían podido resolver, que no habían podido cumplir esos compromisos. Continuamos. Entregando los números para Scorpio, 7027. Y el de tres cifras, el 925. Aquí viene esta parte. Y la vamos a dar un ratito ahí para que ustedes la puedan analizar, la puedan ver, porque dentro de esta imagen hay un número de cuatro cifras encriptado. Espero que ustedes lo descubran. Es un secreto mayor, con una vibración muy grande. Los que no alcanzan a ver el número, porque de pronto el tiempo no alcanza, entonces ustedes repiten el video y donde está la escena de helada, toman una captura de pantalla y la amplían. Y ahí pueden ir mirando cuadro por cuadro hasta encontrar el número. Listo. Esa es la tarea con esta imagen que viene con una bendición enorme, una bendición grande. Las consultas de orientación. Aquí me están preguntando por el interno. Ah, que yo necesito una consulta, que tengo un problema grande en la casa. Cuando hay un problema, cuando hay una decisión que tomar, cuando viene de por medio un dinero que hay que invertir, lo mejor es tomar la precaución y preguntar a los ángeles. ¿Qué va a pasar? ¿Conviene o no conviene comprar ese apartamento, esa casa, ese vehículo, ese negocio? ¿Vale la pena estar de socio con esta persona o con esta otra persona? ¿Justifica comenzar a tener una relación sentimental con determinada persona? Todo esto lo podemos resolver con la ayuda de los amados ángeles. 320-241-1099. 320-241-1099. Y las personas que toman la consulta de orientación van a recibir gratis en su casa. ¿Allá les va a llegar? Lo enviamos este paquete por Interrapidísimo. Un kit de elementos de apoyo para comenzar a resolver lo que está pasando en su hogar. 320-241-1099. Acuerden, hay que compartir, compartir el video para poder entregar el número personal. Número de cada uno de ustedes. Un número que vibra, especialmente con la energía de ustedes. Continuamos. Para Sagitario, vea, el mejor signo del Zodíaco. 91-38. Ayer, vea, Sagitario nos dio esa súper noticia. Y con Astro, vea, el Astro Tony. Porque toda la semana hemos tenido noticias muy buenas del Astro Sol y del Astro Luna. Incluso con un sorteo de cuatro directo. 91-38. Y el 133. Fíjese, otra vez el 33. Lo que les estaba contando. La vibración del 13 es muy importante. A partir de hoy, ya comenzó a manifestarse el día de hoy con el 3. Entregamos este número. Y este número es para una gran amiga de Florida Blanca, Santander. Ella, yo les estaba contando que está recién operada de sus ojitos. Ella no puede enviar el mensaje. Pero ya le escribí a mi esposa para que, por favor, la tengamos en cuenta para darle su número. Y con mucho gusto. Para Esperanza Rodríguez, allá en Florida Blanca, Santander. Este es su número, Esperanza. 55-09. Esperamos que se recupere pronto. Para que pueda hacer todas sus labores. Para que pueda trabajar bien. Para que podamos disfrutar de su presencia y de su alegría. Esperanza, un abrazo. Bendiciones. 55-09. Para Esperanzita. Para los nacidos en Capricornio. 0-7-24. Y fíjense que Capricornio nos dio dos alegrías. En el primer día, el lunes y el martes. Con un número de los dos que entregamos. El de cuatro cifras y el de tres cifras. Por dos sorteos diferentes. Pero los dos números entregados en Capricornio ya que ayer. Hoy estamos entregando un nuevo número para Capricornio. 0-7-24. Y hay que tener en cuenta también esto. Hay signos que también están atravesando por muy buena energía. Por ejemplo, Capricornio. Por ejemplo, Sagitario. Y el 8-46. Es el otro número para Capricornio. Seguimos entregando números personalizados. Para ver quién ya compartió el video. Revisamos, revisamos. Para Nini, niño. Que ya compartió. Vamos a entregarle el número. Para Nini. 46-22. Y otra, sale otra pacha. Para Nini. Un abrazote para mi gran amiga de Santander. Bendiciones. Voy a quitar aquí para que pueda ver la numerología de su número. Para Nini. 46-22. Aquí me pregunta Dio Gómez. Que para Géminis. Ya entregamos los números para todos los signos del Zodiac. Ya estamos llegando al final. Ya entregamos para todos. Los que, por ejemplo, Géminis. Que es el tercer signo que se le entrega. Ustedes, por favor, revisan nuevamente el video. El video queda ya disponible. Apenas lo terminemos. Que se termina en 10 minuticos, 5 minutos. Yo creo que estamos terminando. Y queda disponible en el muro del grupo de Pactos de Luz. Queda también en Los Ángeles de Tony. O en la página de Tony Plata. Por favor, hay que colocar me gusta a la página. Y colocar siguiendo. Y siguiendo primero. Para que les llegue la notificación a ustedes. De cuando estamos haciendo el programa. También de esta manera. Los comentarios que ustedes hacen en Facebook. Me llegan aquí. A la aplicación por donde yo hago este programa. Yo no lo hago directamente con Facebook. Se hace con un programa especial. Entonces, todos los comentarios que están en Facebook. No me aparecen acá. Porque las personas no están bien inscritas en la página. Los que deseen también ver el programa en YouTube. Hay un canal que se llama así. Los Ángeles de Tony. Allí están todos los programas que he colocado. Más de 650 programas. Desde hace ya dos años que llevamos en YouTube. En este nuevo canal. Y programas anteriores. Bueno, eso está en otro canal. Por ahora los pueden encontrar. 650 y pico. Programas que aparecen en Los Ángeles de Tony. En YouTube. Seguimos entregando los números para Acuario. Retiramos acá. Perfecto. Para Acuario. 3876. Y el 846. Para los nacidos en Acuario. Continuamos. Vamos a entregar otro número personalizado. Me animo de que digan que no. Porque todo para Patricia Quintero. Vamos a entregarle a Patricia. Ya dice. Ya compartí. Y ya me doy cuenta que compartió muy bien Patricia. Bendiciones para su corazón. De lo que entrega en su corazón. Papá le multiplica a Patricia. Vamos a entregarle ese número. Ese número de bendición. 50 59. Es el número para Patricia. Y vamos a terminar. Vea ya con los nacidos en Pisces. Vamos. Retiramos acá. Perfecto. Para los que nacieron. En el signo. Los viejitos del Zodíaco. Llamamos nosotros a los de Pisces. 33 88. Se repite otra vez el 33. Son señales que están dando las hadas. La semana pasada entregamos el 33 33. Se vea que quedó 3 33 ya con Samán. Y las hadas insisten todavía en este 3. Y el 4 10. El último número de los signos de Pisces. Ya entregamos para todos, todos. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario. Y terminamos en Pisces. Todos los números están ya entregados. Y entregamos este último número personalizado. Este último número. Saludamos a mi gran amigo Julián. Julián, un abrazote. Bendiciones para Julián. Vamos a entregar el número para Julián. Que Julián fue nuestro camarógrafo de ceremonial. Con el amado Arcángel San Rafael. Para la destranca. A ver, para Julián. Vamos a entregarle su número. El número que las hadas le entregan para Julián. A Julián le gustan mucho los números. Le gustan mucho lo que tiene que ver con las finanzas. Le gusta mucho lo que tiene que ver con los intereses. Todo lo que es la finanza. La área financiera es para Julián. 7142 para Julián. Un abrazo. Bendiciones para la mamita. Para don Héctor. Para su hermanita Diana. 7142 Julián. Qué buen número. Vamos a retirar acá. Para que pueda ver toda la simbología. Salud a la abuelita también. 7142 Julián. Mira qué bonito número. Y terminamos con la consulta de orientación angelical. Recomendando, sugiriendo que cuando ustedes se encuentren en la bifurcación. En francés se llama así. Carrefour. Es el significado de Carrefour. Cuando hay dos caminos. Hay que tomar uno de los dos caminos. Dice uno yo. ¿Cuál camino cojo? Cuando estén en ese dilema. Lo mejor es pedir la ayuda de los ángeles. Insistir en el mundo angelical. Para que nos puedan entregar la información. Para que podamos comprender qué es lo que está pasando. Y poder entender cómo podemos resolverlo. Los ángeles nos dan esa información. Y la decisión la tomamos nosotros. Los ángeles respetan el libre albedrío. Y toda la adoración. Todo el amor es a nuestro Padre Celestial. Que ha colocado a los ángeles. Un ángel significa mensajero. Y los ángeles ayudan a que nosotros podamos encontrar ese mensajero. Para que lleve nuestras peticiones. Y nos traiga buenas noticias. 320-241-1099. Y los que toman la consulta de orientación con los ángeles. Van a recibir en su casa. Gratis. No tienen que pagar ningún precio adicional al valor de la consulta. La consulta se hace por WhatsApp. 320-241-1099. Y una vez se realice la consulta. Determinamos a ver qué es lo que pasa. Y cómo se puede solucionar. De acuerdo a la orientación que da en los ángeles. Y les enviamos el kit. Puede ser un baño de liberación. Un baño de limpieza. Un baño de protección. Un baño de atracción. Hay diferentes elementos que ayudan a que comiencen a resolver. 320-241-1099. Es el WhatsApp. En donde pueden pedir la información. Para que puedan recibir esta consulta de orientación. Y puedan recibir también el kit allá en su casa. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Los espero el día de mañana. Mañana jueves. Mañana jueves del amado Arcángel Rafael. Para multiplicar. Que la energía del Arcángel Rafael es una energía sanadora. De curación. Y también nos ayuda a multiplicar. A multiplicar el bien. Y a multiplicar la bendición. Muchas gracias para todos. Se les quiere mucho. Y mucho es mucho. Gracias.